¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vaya molinillo! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Me engañó, tío! ¡Bueno! ¡Venga, va, va! ¡Y saltó el cabrón! ¡No! ¡No llegué! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Sí, claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno, bueno! ¡Estamos ahí, eh! ¡Venga, en toda espalda! Ahí, ahí, eso es lo que te decía Bien, bien Oh, qué pena Tío, qué pena Ahí está, ahí está Sí, 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 sí Vamos Vamos Bueno, y tenemos ahí a Magui on Fire Bueno, después de De la humillante derrota Derrota, derrota con alas Derrota, derrota A ver Pues hay que A ver, oh Ahora, ahora Tira, tira O sea, es que quise pasarla y le di al de tiro Me quedé ahí bloqueada y luego ya conseguíse tirar Ahí sí, claro Estamos a uno, eh Bueno Que buena Bueno, bueno, bueno No pasa Neiden Sí La partidazo de Magui Me dejó sentado, tío Nada de nada Cuidado Buf Dios Bueno Bueno Bueno, bueno, bueno Qué buena Uff Qué rápido Es que Magui no es muy rápido tampoco Ahí está Uff Uff Llegó Uff Qué bien la hizo el cabrón Pensé que iba a hacer un mate Uff No, tío No, no Sí Sí Madre Estamos Hundidos del todo Hostia, mierda, mierda Buena Vale 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 No Uff Es que se paró muy bien, tío Se paró muy bien para tirar Sí ¡Vamos, hombre, vamos! ¡Vamos, vamos! Nada, se nos fueron, ¿eh? Hay que tirar ahora. Tira tú, ¿eh? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, qué haces, tío! Se puso a dar rasos de claque, tío. Justo cuando había que tirar, chaval. Nada, se nos fueron en el segundo cuarto. Hicimos un buen primer cuarto, diría yo, ¿eh? Sí, el primero fue bueno. Estuvimos ahí a 3-1 o algo así, ¿no? De poco, de poco. Sí, nada. Vamos a ser legales. Vamos a ser legales y recordar que hemos subido el nivel. Vamos a ser legales y recordar eso. Yo creo que es importante. Y hay que pasar esta... Este bache. Es un pequeño bache. Bache contra Dallas perdimos de 30 y... ya no me quieren acordar. Vamos, háztela tú. Buah, qué buena cómo me puso el hijo de... No voy a adentrar en definiciones malvadas. Buah, buena. Muy buena. Buah, cómo nos hizo volar el cargador. Chaval. Uf, de 15 ya, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí. Sí, hacía mucho que no metíamos. Muy buena. Uh, la pillaste, qué buena. No. Es que lo veo a veces, tío. Lo veo. Vale. Charly, ¿este qué le pasa? Malvado. Oh, la pasé normal. Estoy tomando una técnica nueva que es empujar al mío. Sí. Vale. Sería hacerme el hueco que es más sencillo. Sí. No. Ay, lo fallan, May. No, no empecéis ya a hacer mierda, tío. Vale. Pues que... No, tío. Vale. Venga, venga, no podemos... Bueno, 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 bueno. Bien. No. Uf, uf. Vamos, vamos a acabar el cuarto. Vamos. Oh, palmea, aquí, tío. No, pero ¿por qué tiráis mierdas, tío? Vamos, Harto. Si se va, es un punto. Oh. ¿Por qué, tío? Nada, nada. Vale. Sí, 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 sí. Este es nuestro cuarto, tío. Bien, bien, muy buena. Toma. Qué buena, qué buena. No, no, se me fue, se me fue. Pilla, pilla, la está aquí. Buena. Hostia. No, ¿por qué salto, tío? Bueno, bueno, bueno. Fuera. Ahí está. Sí, sí. Buena. Venga, a ver si podemos robar esta, tío. Uf. Uf, tío, puto tapón. No, 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 no. Oh, ese quedó corta, no me jodas. No, 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 no. bueno nada es que que jodido, que jodido tío, que jodido es el juego estamos en un bache temporal, pero tío joder tío, si encima no meten estos hijos de malas personas tío es que meten todo, eh esto la metes buena nada, nada, es que no fallan una vale vale ahí está madre mía otro vaya palo este este fue importante, este es psicológico tío vaya palo este es psicológico porque dentro de ahí son unos maulas macho ya tío, pero está Charlie ahí, Charlie Villanueva Charlie y está un pelo tonto tiene el tío no, no, no yo, a ver no es por ser positivo, vale pero yo me quedaría con que el partido anterior perdimos de más de 30 puntos y este perdimos de 22 sí, vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí porque poco más se puede rascar poco más se puede rascar, efectivamente pero bueno tercera derrota uff dolorosa, dolorosísima todavía seguimos Joroscal no sabe qué pasa seguimos en positivo, pero yo creo que hay que buscar culpables en la plantilla yo creo que también, descarado echarles las culpas a ellos y dejarse de rollos yo creo que también hace falta un base en mi opinión hace falta un base sí y claro ¿dónde está André Miller, tío? está André Miller hay que hay que desbloquearlo uff joder es que va a haber que jugar más y más para desbloquearlo bueno pues nada pues nada nos veremos en el siguiente, ¿no? efectivamente a ver si vamos mejorando un poquitín macho con más ánimo con con entrenos todo se puede solucionar sí señor sí señor venga nos vemos venga hasta luego no